Bueno, ya lo veníamos anticipando la semana pasada, justamente el viernes hablando de este simulacro que se estaba ya preparando o ya se estaba comunicando, de este simulacro binacional Argentina y Chile. Y el sábado tuvimos como ahí la alerta para poder empezar a movernos, ¿no? El sábado tuvo el anticipo usted, pero el simulacro no tuvo nada. No llegamos al simulacro. 5.4. Tuvimos ese movimiento previo, ¿no? Este sábado, por eso es tan importante hoy tomar más conciencia que nunca, porque lo sabemos y sabemos todos los mendocinos que vivimos en suelo sísmico. Y a veces nos cuesta tomar como las medidas necesarias para estar resguardado o con una previsión por las dudas. Y ahí está la importancia de los simulacros. Y este es inédito en la provincia, un simulacro binacional Fuerzas Armadas Tras Andinas y también de la República Argentina. Silvia Santos está con toda esta información para contarnos y mostrarnos. Silvia, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Silvia. Muy buenas tardes. Comenzó ayer, termina el jueves. Es un simulacro binacional de terremoto, donde también participan otras fuerzas, además del ejército, como Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil y otros organismos de ambos países. Los objetivos, la intención, se los vamos a preguntar a quienes están a cargo por ambos países de este gran simulacro que se está realizando en distintos puntos de la provincia. que, por decirlo, realmente es impresionante el despliegue que se ha realizado. Por lo menos en este lugar donde estamos ahora, que es en el Parque Cívico, al lado de Casa de Gobierno. Estamos con el Coronel Martín Mendoza, jefe del Estado Mayor del Puesto de Comando Conjunto Combinado de la Argentina. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos, acá, ¿qué funcionaría donde estamos, en el Parque Cívico? En este lugar está funcionando el Centro de Operaciones de Emergencia y el puesto de comando de las Fuerzas Armadas que están en apoyo. Y es el lugar donde se ejecuta el planeamiento de las operaciones a realizar y desde donde se asignan las misiones en apoyo a la emergencia. Tuvimos la suerte de ver aterrizar dos helicópteros hace algunos minutos también. Sí, sí, están haciendo reconocimientos de lugares de aterrizaje, de helipuertos y demás. ¿Este lugar está preparado justamente para eso, no? Este lugar está preparado para eso. La instalación que tenemos hecha está lista para albergar a todo el personal que trabaja en el COE y en el puesto de comando de las Fuerzas. ¿En qué otros lugares de Mendoza se van a realizar los simulacros, o los más importantes? Sí, estamos en el Parque San Martín, en lugares del Gran Mendoza y en Potrerillos. Hay actividades de búsqueda y rescate en zona lacustre, actividades de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, construcción de puentes para reestablecimiento de vías de comunicación, despliegue de hospital de campaña, un hospital que ha venido de Buenos Aires, un despliegue de un lugar de alojamiento de evacuados, de la Armada que ha venido también desde Bahía Blanca. Se están realizando muchas actividades, se están desplegando capacidades, que es la finalidad que tiene el ejercicio. Vamos a aclarar que esto no tiene nada que ver con el sismo del sábado. No, la verdad que fue una casualidad interesante, pero sirve para concientizar de la importancia de este tipo de prácticas. Justamente le vamos a preguntar al Coronel del Ejército Chileno, Javier Godoy Hielo, comandante de UNEJAP. ¿Cuál es el objetivo por el cual se está realizando esta actividad? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a los televidentes del 7. Para nosotros es un agrado estar aquí en Mendoza, por segunda vez en el marco de los ejercicios Solidaridad, que son ejercicios que desde un convenio binacional ejecutado el año 1997 entre ambos países, acordó la elaboración de un manual para operar en forma conjunta combinada las Fuerzas Armadas del Estado de Chile, y el Estado argentino, en caso de catástrofe y protección civil. En ese marco, hoy día nos encontramos desplegados con una fuerza de 100 hombres, de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas del Estado de Chile, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con personal altamente capacitado en labores que le permiten residualmente asistir a la ciudadanía en caso de catástrofe. Especialmente, ¿100 personas están trabajando en esto? Efectivamente, en el ámbito directivo y en el ámbito ejecutivo, 100 personas, además de la Fuerza Aérea, equipamiento para búsqueda y rebúsqueda anfibia, y una serie de equipamientos especializados para trabajar en estructuras colapsadas. Por supuesto que esto también, me vuelvo un ratito acá con el comandante, esto también tiene que ver para las familias, porque les dejo mensaje a la familia en caso de que ocurra una tragedia, lo que hay que tener en cuenta para que tomen conciencia de que tenemos que tener en casa la famosa mochila y lo que hay que hacer. Pequeñas recomendaciones que podemos dar. Las familias de los lugares con riesgo sísmico están acostumbradas, los chicos son los principales comunicadores de lo que aprenden en la escuela, pero principalmente hay conocimientos básicos en cuanto a los lugares donde pueden resguardarse del movimiento y al equipo básico que cada uno puede tener en casa disponibilidad, y asesorarse en los lugares gubernamentales que se dedican a eso, puntualmente. Muy amable, muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Silvia. Va a continuar esto, va a continuar, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, como les decíamos, es muy atractivo también para la ciudadanía que se quiera acercar, porque, como ustedes veían en imágenes, el descenso de los helicópteros, todo eso es muy llamativo para que la gente lo vea, y habrá otras actividades también en el parque, en Potrerillos, ya escuchaban ustedes, para que aquellas personas que quieran acercarse puedan ver estos rescates que son realmente impresionantes.